Chacha ya Me paga, me pego, pego 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 Tómalo, WOW Me paga, me pego, pego Me paga, me pego, pego Que me pego, pego Que me pego, pego me paga, me paga, Pedro, pero yo ¿qué quiero sin sufrir? Hay usted que a mí me pagará, me paga, me paga, Pedro me debe decir que se viera, le haya, me paga, Pedro me debe decir que se viera, le haya, me paga, Pedro me voy a decir que me voy a decir que se vena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!